Ayer ya no pude más No puedo soportar Armo mis maletas y me voy de aquí Sigo mi destino a rotar sin fin Me voy para no sentir Mis heridas ya no sangran No me importa más Tengo mi condena por pensar en ti Quizás a mi regreso ya no estés ahí Quizás a mi regreso ya no estés ahí Gracias por ver el video Música Ya no me duele más No logro comprender Sigo mi camino y no puedo aprender Seguro otro día volverá a caer Música Música